El internado, las cumbres, primera temporada. Ahora, quiero aclarar desde ya que este no es un reboot como en el mismo Amazon aparece, que es un reboot. El reboot sería si hubieran reiniciado la historia y contado lo mismo o algo similar con los mismos personajes que vimos. Y no es así, ya que esta serie comparte universo con los sucesos ocurridos, con la primera serie del internado, esa mítica y gloriosa serie. Hay ahí como un guiño que te hacen ver que esos sucesos ocurrieron y que este es simplemente otra historia sucediendo tiempo después. Muy bien, aclarado esto, esta primera temporada nos sitúa en el internado de las cumbres. Un lugar que es peor que una prisión, es terriblemente malo. Una disciplina casi tratando a los alumnos casi a nivel de esclavos. Muy feo todo, cualquier error que cometen y casi los torturan. Y bueno, un grupo de amigos que está harto de esa situación decide escapar. Pero en el escape no les va muy bien y uno de ellos desaparece. Entonces el resto del grupo de amigos intentan averiguar qué pasó con ese amigo que desapareció. Y mientras buscan esa respuesta van encontrando otras interrogantes y se dan cuenta que algo muy malo sucede en el internado. Yo debo decir que vi esta serie así como, como, con un poco de recelo. Porque yo soy muy fanática de la serie original del internado que ya hace un par de años, tiene más de una década creo de haberse acabado. Donde vimos a la grandiosa Ana de Armas que todo el mundo la ama ahora y está bien, merece el amor. Pero vemos gente que la descubrimos cuando era así, una cosita así chiquitita. Bueno, no, ya tenía sus años, ¿verdad? Pero todavía no explotaba a nivel mundial, todavía no era tan famosa. Y la conocimos en esta serie como Carolina. Ay, es que tantos recuerdos que me dan de la serie del internado. A esa serie le debo una reseña porque es maravillosa. Y obviamente como en un principio venía, que era un reboot, yo la empecé a ver así como, como de, no superarás en mi serie original, malita. Y efectivamente no la superó, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier cosa. Por ejemplo, nada más empiezas a ver esta serie y notas que hay una calidad muy buena. Es decir, la serie original del internado parecía una telenovela, estilo como las de España, no como las de México. Pero parecía, tenía como un formato estilo telenovela. La fotografía no era la mejor y aquí hay un salto de calidad muy impresionante. La verdad es que la fotografía es bastante buena, se ve bastante profesional. Se nota que hay los dineros invertidos. Eso estuvo muy bien. O sea, ya nada más iniciando, me ganó un poco por ese aspecto. Me agradó que no intentaran volver a contar la misma historia. Y aunque tenemos escenarios similares que la serie original y cosas que posiblemente hagan como tributo a su antecesora. Aún así la serie cuenta su propia historia e intenta irse por otros lados abarcando otro tipo de misterio. Eso me agradó bastante, la verdad, que no intentara calcar lo mismo que ya ha funcionado. Sí se van por el lado de misterio. Les digo, sí tenemos partes donde puede recordarnos a la serie original. Pero esta va por su propio mérito y por su propio paso intentando ganarte como audiencia. Y empieza bien, empieza fuerte. Nada más comienza y como que no captas muy bien todo. Pero conforme avanza ya vas comprendiendo todo el contexto. Porque estos alumnos estaban tan desesperados por escaparse. No simplemente porque quieran huir y desafiar a la autoridad. Sino porque ves como son en ese internado que es algo tremendo. Da coraje con la gente que trabaja ahí. La mayoría son unos cerdos, son unos puercos. Nada más hay unos cuantos y muy pocos personajes decentes que trabajan para la escuela. Que era algo muy interesante. Uno de ellos es un... No es un padre, pero es un hombre religioso. Creo que es de la iglesia dominicana, algo así. Una especie de sacerdote. Entonces estuvo padre porque ahí tenemos... En primera como una brecha de misterio, algo así como religiosa. Y es un hombre que recuerda un poco al padre Carras del exorcista. No puedo entrar en mucho detalle de por qué. Pero principalmente es porque a pesar de ser un sacerdote. Pues está luchando con su fe debido a algo que sucedió. Parece que ya ni siquiera le gustaría seguir en la iglesia. Ahí hay una historia interesante. Aunque la de él no es la principal. Pero sí lleva una subtrama interesante. Donde vamos descubriendo varias cosas que no vemos con los protagonistas. Porque como que todo es parte de un misterio. Y cada subtrama importante va desvelando algo. Que es de ese mismo misterio. Pero por diferentes ángulos. Hay unas historias que no me parecían tan interesantes la verdad. Pero van complementando y van aportando más a toda la interrogante. A todo el misterio. Y eso está bien porque al final como que te quedas picas. Porque quieres respuesta. Cada subtrama tiene algo que averiguar. Y tú estás al final del día al pendiente con todas. A ver qué trapos sucios sacan cada personaje. Les digo hay unas que me interesaban menos que otras. Es que los personajes como que no terminé de conectar muy bien con ellos. Es decir perdonen que la compare con la del internado la original. Pero es que bueno a ver es un poquito difícil no hacerlo. Yo creo que obviamente yo creo que debe sostenerse por sí misma. Pero es para establecer un punto. Y es que en la serie original del internado. Otra cosa no. Pero personajes memorables tenía un buen rato. Tenía a Iván, a Fermín. Ay Fermín como lo amo. A María, a Héctor, a Jacinta, a Roque, a Carolina. O sea tenía personajes que te encariñabas con ellos. Que si las cosas eran de vida o muerte tú las sentías así. Y porque ibas también a muerte con los personajes. Porque caían muy bien. Y es que bueno en la serie original los capítulos duraban mucho. Y vaya que si tenían tiempo para desarrollar todas las subtramas. O sea creo que me acabo de ver el primer capítulo. Y me parece que dura más de una hora. Aquí los episodios duran 40, 50 minutos. Algo por el estilo. Entonces bueno obviamente no. No iban a tener el mismo tiempo de desarrollarlos. Pero para mí casi desde el primer episodio. Los personajes me ganaron. En la serie original del internado. Y en esta como que no. Y de hecho a lo largo de la temporada. Hay el personaje principal. La chica que es el personaje principal. Como que nunca me llegó ni siquiera a caer bien. Me parecía alguien como que muy inestable. Y no de buena manera. Hay un personaje que se llama Paul. Que creo que ese si me cayó bien. Fue el que mejor me cayó de todos los personajes. Hay otros que son. Pues muy segundones. La verdad no se meten mucho a desarrollar sus subtramas. Entonces yo creo que ahí le faltó. Porque como que nada más tenemos en sí. Dos protagonistas fuertes. Y yo solo me incliné a apoyar a uno de ellos. La otra como que me caía mal. Y es que en la serie original del internado. Como teníamos muchos más personajes secundarios. Y cada uno de ellos tenía una historia muy importante. Y al final pues yo me encariñé con todos. Y cada vez que uno se iba me podía. A pesar de que se quedaran mis favoritos. Porque les quería a todos. Y aquí pues me valían queso la mayoría. Como que hay un desarrollo de personaje. Que para mí no termina de calcar. Lo que pasa es que el misterio. Pues está tan bueno. Está tan chido. Que pues más que preocuparme. Por lo que le pasara a los personajes. Me preocupaba por lo que fueran a descubrir en sí. Entonces. Para mí ahí como que uff. Y es que en una serie. Para mí es vital. Apoyar a los personajes. Encariñarme con ellos. Y por qué no. Ya lo he dicho antes. Tener un crush. Y hay mucho chico guapete. Eso está bien. Hay mucho chico guapete. Pero hay poco personaje para mí. Para que pueda apoyarlo. Y si los vas a seguir a lo largo de 8 horas. Pues tienes que encariñarte con ellos. Tienes que comprometerte con su causa. Yo por ejemplo. No he visto la serie de Dark. Porque vi los primeros 4 capítulos. Y no terminaba de engancharme con ningún personaje. Y son personas a las que voy a seguir un buen rato. Entonces para mí esa serie tuvo como que ese tropezón. Que para mí los personajes todavía no terminan de cuajar. Pero el misterio está bueno. Y por eso me quedaba al final del día. Para descubrir el misterio. Y me agradó. Tiene pinta. ¿Verdad? Más que nada. De caber una segunda temporada. O sea evidentemente. No nos van a desvelar todas las respuestas. A las interrogantes que nos plantean. Pero creo que se desarrolla bien. Yo creo que deberían de meterle más a los personajes. Porque siento que están medio verdes. También está la hermana del protagonista. Que me cayó terrible. La odié. Y quieren pintártela como de. Ay pobrecita. Pero no. Yo dije. Uf. Uy. Que algo le pase a este personaje. Para que ya no vuelva a salir. Porque. Terrible. Pero fuera de eso. No me pareció. Que fuera una mala serie. Creo que. Se defiende por sus propios medios. Y. Ayuda. ¿No? De que. Tiene. Unas cuantas referencias. A la serie original. Para que tú digas. Ay mira. Como los personajes de. Como Marcos e Ivano. Ay. Como caro. Ay. O sea. Te hacen que. Que recuerdes. Pero sin forzar la referencia. Entonces. Pues eso. Me gustó. Me gustó bastantillo. Pero bueno. Ahora vamos a ver. Qué opinan los críticos. De Tomatazos. Esta. Esta la califica mal. Drama adolescente. Con espíritu. De función. De fin de curso. Endeble. Quebradiza. E incluso aburrida. Continuación. De una serie. Que ya era todo. Eso. En un conjunto. Eh. El internado. Nunca fue aburrida. Se fue. Como dirían algunos. Se fue de madres. En el sentido de que. Como que se fueron muy alto. ¿No? Con lo que plantearon. En esa serie. Pero nunca fue aburrida. Y. Esta tampoco me lo pareció. La verdad. Incluso cuando tuve problemas. Con sus personajes. El elenco ha sido seleccionado. De una forma acertada. Para narrar una trama. Que engancha. Desde el primer episodio. Y nos mantiene atrapados. Desde el primer episodio. Y desde los primeros 5 minutos. Creo que hacen muy buen trabajo. A veces puede ser un poquito predecible. A veces. Pero no sé si eso sea problema mío. Porque inconscientemente. Estoy intentando adivinar. Lo que va a suceder. Si no son así. Igual. Muchas cosas. Les toma por sorpresa. Porque hay momentos. Muy impactantes. Momentos que. Yo no pensé. Que se fueran a arriesgar. A mostrar en cámara. Tendrían que verlo. Para comprender eso. Una producción. Que. Sin duda. A todos los que les fascina. El género de terror. Les va a gustar. Ya que. No se trata. De los simples sustos. O escenas graciosas. En las que comúnmente. Han caído. Las producciones de terror. En los últimos años. No. Van construyendo bien. Más que el susto. Porque si tiene unas escenas. Donde. Uy. Donde si te echa para atrás. Tiene tensión. Y eso está bien. Y. Es un logro. Porque. A mí. Que no me interesaban tanto los personajes. Me tensaban. Pues no me imagino a alguien que si haya estado a bordo con ellos. Si le haya caído bien la protagonista. Pues me imagino que debió ser. Peor. De la buena manera. La carga del original. Nunca dejará brillar con luz propia a las cumbres. Que con muchos puntos de mejora. Es una ficción más que entretenida. Para los espectadores que quieran asomarse. Es difícil. Les digo no compararla. Y miren que yo soy. Muy creyente. De que no debes de comparar. Por ejemplo. Cuando hacen. Live action. Como del rey león. O de al ladín. Yo siempre. He dicho. No hay que compararla con la de caricatura. Hay que dejar que se sostenga. Por sí misma. Entonces me veo un poco hipócrita aquí. Comparándola. Pero. Si quitamos. Vamos a intentar borrar de la memoria. Que la otra existe. Y dejar de lado. Que hacen referencias al original. Quitando todo esto. Sigues teniendo una historia. Muy tensa. Una historia. Con misterio. Intensidad. Personajes. Medianos. Digo hay unos. Personajes secundarios. Que si se salvan. Que están padres. Hay unas cosas. Que te intrigan mucho. Yo creo que es una serie. Que se sostiene. Bien por sí misma. Y no tienes que haber visto. La otra serie del internado. Para comprender esta. Entonces yo creo que. Ese es el perfecto. Ejemplo. De una serie. Que no tiene que estar. A la sombra. De la original. Para poder existir. En conclusión. Pues como ya lo he dicho antes. Esta serie. Estuvo bien. Me sorprendió. Yo ya venía. Un poquito con asco. A verla. Pero estuvo bien. Es tensa. Tiene buen misterio. Personajes. Ahí dan. Ahí dan. Pero no los odias. Tampoco. Entonces. Bueno. Una que otra. Si le tenía un poquito de asco. Pero. Fuera de eso. Tampoco es como que los quisiera muertos. Entonces. Hay un grado de apoyo. Ahí lo suficiente. Como para engancharme. Durante toda la historia. Y ver hasta donde llevan. Tiene unas cosas. Que son un poquito predecibles. Pero si se guarda. Unas sorpresas. Bajo la manga. Y unas cosas. Muy impresionantes. Les digo. A mí. Me. Me causó un poquito de. De impacto. Ver. Que se atrevieran. A mostrar. O insinuar. Ciertas cosas. Porque son temas. Delicados. Entonces. Puntos ahí. Por valentía. Para terminar. Me encantaría. Que hacerme el chisme. Con su opinión. O expectativas. Sobre esta serie. Y bueno. Me voy. Con su opinión. Gracias.